Madrid, que en cinco días ha montado un hospital, que en cinco días ha puesto en marcha todo un operativo espectacular, donde tenemos la mejor, me atrevería a decir, sanidad de todo el país, resulta que no conocemos los criterios médicos y técnicos por los cuales no pasamos de fase. ¿Será que no son criterios médicos? Claro, ese es el problema, el problema real es ese, porque si aquí hubiera luz y taquígrafos, es decir, mire, estos son los criterios, y aquí el que cumple los criterios pasa, y el que no, no pasa. Y asunto resuelto, es decir, se acabarían las suspicacias. El problema está en que no conocemos cuál es esa dinámica que siguen los supuestos expertos que asesoran al gobierno. Que tampoco sabemos quiénes son. Porque Simón sale a la palestra y dice, todo es cuestión técnica y médica. Bueno, por mí, yo soy de letras, pero cuando estudiábamos en el colegio, los que estudiaban ciencias eran técnicos y se basaban en datos, la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, la medicina se basa en datos, en su misma esa mayoría. Y los técnicos para tomar decisiones se llaman técnicos precisamente porque se basan en datos objetivos. Queremos saberlos, que nos cuenten.